Yo investigo la arquitectura tardantigua y altomedieval, esto es aquella comprendida ante los siglos V y X d.C. y situada en la península ibérica y el occidente europeo. Aplico la arqueología y la arqueología de la arquitectura para su conocimiento y todo este trabajo se desarrolla gracias a proyectos de investigación que se desarrollan en Italia, en España, en Portugal y en Inglaterra abarcando la geografía a la que hemos hecho referencia. Pues esta investigación nos permite obviamente conocer por un lado la historia de esta arquitectura de la arquitectura tardantigua y altomedieval y sobre todo las sociedades que la construyeron, la usaron y la modificaron a lo largo del tiempo. Pero también tiene una segunda aplicación que es muy importante en la actualidad que es ese conocimiento nos permite generar proyectos de conservación y restauración de edificios que además actualmente en muchos casos son sitios históricos, monumentos nacionales e incluso están declarados patrimonio de la humanidad.